Esa gitanilla me tiene loco perdido Yo quisiera estar con ella pero tengo que asumirlo Ni su padre ni su madre quieren que salgan conmigo O me quieren por la buena o me la llevo conmigo Todos los días voy a verla y a la puerta de su casa Ella sale por las rejas diciendo que a mí me ama Yo la miro fijamente y a mí se me parte el arma Porque los dos nos queremos y a ella la tiene encerrada Sé que va a decir que sí Me lo juro por su madre Esta noche irá a pedirla Pa' que me la de su padre Pa' que me la de su padre Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Ahora se vieron culos familiares de su madre Dicen que la quieren pedir pa' que ya conmigo acabe Sé que quiero vida mía No hagas caso tú a tu madre Yo sé que tú a mí me quieres Y tú no quieres a nadie Espérame tú esta noche para poderte llevarte Siempre es de que tú me quieres Y tú no quieres a nadie Yo quiero vivir mi vida junto a ti No sé pararme El amor que nos tenemos no lo podrá borrar nadie Sé que va a decir que sí Me lo juro por tu madre Esta noche irá a pedirla Pa' que me la de su padre Pa' que me la de su padre Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza